Hoy con un tema fantástico y que todos nos hemos preguntado o hemos sufrido en algún momento de nuestra vida. ¿El acné puede impactar significativamente en la autoestima y en la calidad de vida de quienes lo padecen? Querida audiencia, bienvenidos una vez más a nuestro episodio de Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Es el acné mucho más que una simple afección cutánea? ¿Cuáles son esos mitos y realidades sobre su tratamiento? Mi nombre es Sandra Nieto. Cuento en este momento con dos doctoras dermatólogas especialistas también en acné, en tratarlo, en cuidarlo y en darnos las mejores recomendaciones para no sufrir. Ellas son las doctoras dermatólogas María Liliana Mariño y la doctora Jennifer Forero. Bienvenidas doctoras María Liliana y Jennifer. Gracias Sandra, feliz de estar aquí compartiendo contigo. Gracias Sandra por la invitación. Bueno, hoy tenemos un tema que todos en la vida vamos a hablar, vamos a preguntar o incluso hemos pasado por él, que es el acné. Empecemos por lo básico, ¿qué es el acné? El acné pues es un proceso inflamatorio de la piel, básicamente se inflama el pelo y la glándula sebácea que lo acompaña, hay una producción aumentada a nivel de los queratinocitos y pues a nivel del infundíbulo hay una obstrucción de estos queratinocitos y por ende empieza a funcionar más la glándula sebácea, empieza a producirse o y este se acumula y genera pues toda la cascada inflamatoria del acné. Ha asociado también que hay una bacteria que se aumenta a las personas que tienen acné y hace ya todo el proceso, termina como toda la cascada de inflamación, más allá de lo que dice Jennifer hay factores hormonales, de la dieta, genéticos que hace que una persona tenga o llegue a ser un paciente con acné. Digamos que escuchándolas hay una cantidad de factores, no es solo uno y ese le da a las personas ese solo, sino que hay una cantidad y también se pueden mezclar entre ellos 3, 4, 5 factores en una sola persona. En la mayoría de pacientes tiende a ver los 4 pilares del acné como se producen, pero hay otros pacientes que solamente se les obstruyen las landulitas y generan solamente los comedones que son las espinillas o los puntos negros que ama la gente. El acné como dirían en muchas otras cosas, ¿nace o se hace? Bueno hasta en el 50% de los adolescentes no hay un desencadenante, el acné pues primario que no hay un desencadenante, si se requiere pues un factor genético y los andrógenos que es ese pico de hormonas masculina que empieza a aumentar a los 11, 12, 13 años, pero por supuesto que hasta en el 50% de los adolescentes hay una predisposición genética porque si no todos los adolescentes del mundo tuviesen acné, lo cual no es así. Digamos que no requieren una predisposición más que su predisposición genética y sus andrógenos, por supuesto que también ahí ya hay otros tipos de acné desencadenados por factores o problemas endocrinológicos, químicos, incluso dentro de la rutina que ya se van mezclando acné de la mujer adulta por factores hormonales. Doctoras, ¿cuáles son los tipos de acné? Los tipos de acné se dividen básicamente en tres grandes, primero es el acné comedoniano, los comedones son las mismas espinillas, las espinillas pueden ser abiertas o comedones abiertos y cerrados, los abiertos son los que nosotros vemos como negritos que en realidad es esqueratina que con la oxidación del ambiente se forman o se convierten en comedones negritos, los comedones cerrados son los que usualmente vemos como algo que está ahí, que no tiene punta y no se logra sacar, ya después viene un acné que es el inflamatorio, que se divide en leve, moderado o severo dependiendo de qué tan inflamado y qué tanta lesión tengas tú y el acné severo es cuando nosotros tenemos la presencia de nódulos o quistes. Y por ejemplo en este tipo de tratamientos, doctora Jennifer, que bueno, ahora vamos a hablar de esos tratamientos, pero ¿hay esperanza en términos rápidos o una persona con acné severo, a ese que decimos, a ese que ponele más atención porque es el preocupante, ¿hay una esperanza de tiempo o hay gente que definitivamente no le funciona? Para los acnés leves, donde de pronto hay espinillas, estos comedones abiertos y cerrados, digamos que claro, arranca en la edad muy temprana, 11, 12, 13 años y claro, tienen un excelente pronóstico y generalmente con manejos tópicos para eliminar esos comedones ya es suficiente, para los acnés ya mucho más moderados, donde ya los tópicos o los tratamientos aplicados no son suficientes, ya nos vamos para los antibióticos, no porque esto sea un proceso como tal infeccioso de la piel, como lo explicó previamente la doctora Marilena, sino por el efecto antiinflamatorio que tienen los antibióticos en esta patología. Y ya en esos acnés más severos, donde ya a pesar de manejos antibióticos por tiempos prudentes, para obviamente no generar lo que se llama resistencia bacteriana, donde cada vez tenemos que ver antibióticos más fuertes, generando una resistencia a otro tipo, digamos, de antibióticos, dejamos la isotretinoína, para unos casos muy puntuales, incluso en acnés con globatas, que hay alteraciones a nivel de la estructura o en la anatomía de la unidad pilosebácea, que hay comunicaciones entre esas unidades pilosebáceas y ya es un factor más incluso estructural de la unidad pilosebácea. Eso es como las, digamos, a tres grandes rasgos los tratamientos que tenemos. Hablemos de los tratamientos más efectivos para el acné y cómo funcionan. Yo pienso que la base de los tratamientos del acné son los retinoides, bien sea tópicos, sistémicos, a veces esos retinoides están acompañados de otro tipo de medicamento, como antibióticos, que ayudan un poco en la parte tópica. Ya como lo había dicho la doctora Jennifer, existen antibióticos que nos van a ayudar a desinflamar ese proceso. Si hay un componente hormonal en las mujeres, los ciclos menstruales, alteraciones hormonales, ovario poliquístico y demás, también hay que tratar esa parte, porque a veces nos enfocamos, es como no, tiene acné, pero resulta que es una paciente que está con obesidad, que está con irsutismo, es decir, que está con vellos en la cara o en otras partes donde no deberían estar. Y ahí es cuando tenemos que abordarlos de una manera diferente, integral, porque si no, pues tú le puedes dar el mejor antibiótico tomado, el mejor retinoide tópico, pero si no le abordas la parte hormonal, pues va a seguir brotándose. Y con respecto a la alimentación, ¿cuáles son esos alimentos que detonan o disparan el acné? Y si hay una alimentación o una dieta correcta para evitarlo o eliminarlo. Los pacientes que tienen acné deben evitar los lácteos, los azúcares o el azúcar como tal y las comidas grasosas, y esto tiene una explicación científica. En realidad lo que pasa es que aumenta el IGF, que es un factor de crecimiento de la insulina y esto hace que las glándulas sebáceas como que se vuelvan más gorditas, se estimulen más y aumente la inflamación. Bueno, ¿esto de las hormonas implicaría que el acné es hereditario o no es hereditario? Sí, hay un componente hereditario supermarcado. Los pacientes que tienen sus dos papás que han sufrido de acné, tienen un riesgo mucho más avanzado, más alto, perdón, de desarrollar acné. Y eso no solamente aplica para acné, sino para muchas otras enfermedades dermatológicas que nosotros vemos como la hermatiza tópica, por ejemplo. Cuando una persona ha sufrido de acné y quedan cicatrices, quedan marcas notorias en la cara, ¿eso tiene solución? Me parece a mí que puede ser el láser de CO2, que estimula obviamente la producción de colágeno para mejorar estas cicatrices. También me han funcionado bastante bien las microagujas, pero tener en cuenta que las cicatrices no es que se borren 100%, pueden mejorar con varias sesiones y el tratamiento adecuado, más o menos un 50-60% las cicatrices. ¿Es diferente la rutina de limpieza a alguien con acné, a alguien sin acné? Total, o sea, el jabón, empezando por el jabón, tiene que ser un jabón que sea para acné. Las aguas micelares, yo siempre les explico como, mira, el agua micelar tiene micelios para poder capturar el maquillaje a prueba de agua, ¿cierto? Pero si tu agua micelar que estás usando no es un agua micelar para acné, te va a brotar más, porque si deja esa parte o ese residuo oleoso o aceitoso, ocluye otra vez los poros y nuevamente volvemos a tener acné. Y lo otro que es muy importante es no automedicarse, porque tú te automedicas y terminas con 50 productos en tu casa, que yo creo que nos pasa a todos en la consulta, llegan con las fotos de todo lo que tienen y resulta que de todos esos 50, por ahí uno funcionaba para lo que tú tenías y pues eso es lo que nosotros hacemos en la consulta también. Muy bien, vamos a hablar de una especie de top 5 recomendaciones para no sufrir de acné. Primero, asistir al dermatólogo. Si ves que tu hijo, porque uno pues de mamá, no sé, 9, 10 años empieza con lesiones chiquitas de acné, llevar inmediatamente al dermatólogo. Segundo, tener una rutina adecuada con productos adecuados dermatológicos, no usar productos caseros, asistir regularmente al dermatólogo, mirar que todos los productos que tú uses sean enfocados a pacientes con acné, hasta el maquillaje, por ejemplo, es muy importante y no hablamos de eso, pero por ejemplo, los pacientes que sufren de acné no pueden usar cualquier base, cualquier polvo, tienen que ser polvos sueltos, no compactos, la base tiene que ser libre de grasa. Yo pienso que esos tres son como para mí los más importantes, junto con la alimentación y una cosa que tampoco tomamos en cuenta hoy, pero el microbioma cada vez está tomando más fuerza, la salud intestinal es una cosa que es muy importante, porque también el eje intestino, cerebro y piel está ahora muy de moda y cada vez salen también más estudios y pienso que es una cosa en la cual debemos nosotros cuidarnos y ahí también va de la mano de la alimentación. Perfecto, algo que complementar, doctora Jennifer, sobre esos top 5. Bueno, pues me gustaría de pronto adicionar que el mito, como que los pacientes dicen que si comen muchas grasas, por ejemplo, muchos aguacates, mucho aguacate, eso es algo que les va a exacerbar el acné. Inclusive, se han visto estudios que la dieta keto, donde por ejemplo, hay un aumento en la producción de grasas saludables y en el consumo, por ejemplo, de aguacates, carnes, proteínas, es un efecto protector para el acné. Por supuesto, la dieta rica, como lo dijo la doctora Marilena, en azúcares y lácteos derivados de la leche de vaca, queso, yogur, por supuesto que exacerban el acné. Y bueno, para esas mujeres donde aparece tardíamente el acné o les persiste el acné ya en la adulta, más de, puede ser, 25, 35 años, pues pensar en el método también de planificación, ya que claro, muchas veces puede ser un efecto que nos ayuda a nosotros para manejar el acné y otras veces que son métodos de planificación de depósito hormonal, ávidos para esos andrógenos, esas hormonas masculinas, pues por supuesto que pueden incluso de base exacerbar el acné. ¿Tomar agua es mito, es realidad o sí se debería tomar agua para tener una mejor piel, para evitar el acné? No para evitar el acné porque mira que ya hablamos que hay muchas cosas que lo producen, pero sí el consumo de agua es súper importante para tener una piel saludable y para el funcionamiento en realidad del cuerpo, nuestro cuerpo, nuestro organismo depende mucho del agua, entonces es importante tener un consumo adecuado de agua, o sea, sí debemos tener un consumo adecuado del agua, pero no es que te vaya a incidir en mejorar o empeorar tu condición de la piel. La audiencia también nos hace preguntas y quiere saber más sobre su tratamiento del acné, por ejemplo, Juan Daniel Villanueva, que desde Instagram nos está escribiendo y pregunta, tengo 40 años y estoy volviendo a presentar acné, ¿a qué se debe y si debo ir al médico? En esos pacientes adultos donde digamos que puede haber una genética como tal severa, entonces hay que mirar de pronto ese adolescente que tuvo acné y que incluso por las genéticas muy severas, claro, le persiste en algún momento o vuelven a reaparecer lesiones de acné, pero también obviamente hay que mirar mucho la dieta, también hay pacientes que toman muchas proteínas para aumento de masa muscular, hay que tener en cuenta eso, como de ese acné tardío que dicen, bueno, yo nunca tuve acné y por qué ahora sí, y también complejos derivados de la vitamina B pueden generar acné en edades tardías. Increíble, muy bien. María José Romero nos pregunta, ¿existen opciones de tratamiento naturales que pueda ayudarme a combatir el acné que ya se ve que es una persona que ya tiene acné? De la parte natural, digamos que hay algunos estudios que demuestran que el omega 3 y el zinc tienen una capacidad de disminuir la producción del sebo, pero yo diría que aparte de eso, para no irnos a automedicar, porque esa no es la idea, porque aparte de todo si ponemos más de la cuenta también nos va a hacer daño, es tener una alimentación saludable, eso es muy muy importante. Cuéntenme si hay algo adicional que queramos dejarle de mensaje a la audiencia. Nada, los esperamos en nuestra consulta, que consulten a tiempo, que cuando se vean que empieza el acné que vayan a la consulta, es muy importante. No seguir consejos de personas no expertas, de no dermatólogos, es súper importante. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos en el servicio de dermatología de la Fundación Santa Fe, somos un grupo de profesionales que les podemos brindar todas las herramientas para que obviamente manejen de manera temprana su acné y no solamente diagnosticar incluso enfermedades que podamos requerir de un grupo interdisciplinario que también cuenta pues esta institución. Muchísimas gracias de nuevo y bienvenidas para una próxima oportunidad. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en Cuida tu Salud, el podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Los esperamos cada semana con un nuevo episodio en donde vamos a aprender de lo más importante de nuestras vidas, la salud.